Veamos ahora las funciones o opciones que nos da la pestaña Archivo. Bien, en primer lugar tenemos Nuevo, que sería para crear un archivo Glee con extensión Glee nuevo. Podemos abrir para abrir algún archivo que tengamos, por ejemplo, en la carpeta de textos egipcios del propio programa, de la propia carpeta de instalación, o alguno que tengamos ya generado por nosotros en otra carpeta. Esto es importante porque los archivos Glee no se pueden ejecutar directamente y que se abra el programa JSES. Hay que abrirlos siempre a través del archivo Abrir. Abrir Reciente, que nos abre los últimos archivos abiertos. Y luego ya lo típico, cerrar, guardar, que es importante siempre, guardar como, importar o exportar. Exportar también es importante ya que nos permite exportar una sección o un archivo a los formatos que luego queremos, por ejemplo, insertar en Word. Yo exporto como JPG o PNG con una anchura de 50 y, en este caso, en el escritorio. Bien, veamos un ejemplo concreto. Si yo aquí pongo RNTi, por ejemplo, lo selecciono. Archivo, archivo, exportar, JPG o PNG, en este caso, bueno, PNG, al escritorio de stock. Puedo seleccionar otra ruta. Acepto. Y ahora abro Word. Y ahora inserto aquí el archivo general. Y ya tengo la imagen creada en JSES dentro de Word. Y ya podría escribir aquí la transliteración. Elegiendo mi fuente. Os explico en un tema más adelante. Transliteración. RNTi. ¿Ok? RNTi. Perdona. Fui. Gracias.